Luis Rojas, gerente general del equipo Los Leones del Escogido. Luis, misión cumplida en esta primera parte, la clasificación al todos contra todos. ¿Qué tiene que decir? Sí, emocionadísimo, viendo a los muchachos celebrar, de verdad que son cosas de las que uno se puede sentir orgulloso, porque en la estructuración del equipo, en todo el trabajo que uno ha hecho desde el final de la campaña pasada, uno piensa cómo viene la próxima campaña, cómo nosotros la vamos a navegar, y de verdad, como lo que se puede esperar de un torneo como es la Liga de Invierno aquí en la República Dominicana, mucha alta y baja, pero uno mira y el trabajo que se hizo para crear la profundidad que los muchachos estuvieran respondiendo, entonces esas cosas difíciles que se presentan en un torneo como este, pudimos ver cómo los muchachos llegan a una victoria número 25 en esta temporada. Así que, de verdad, contento con el trabajo, hay que darle mucho crédito al cuerpo técnico, a nuestro dirigente Víctor Esteves, al grupo de líderes que está ahí de los muchachos, hay muchos muchachos veteranos que se unieron, se integraron desde el primer día de los campos de entrenamiento, y mantuvieron ese liderazgo a flote durante la temporada regular, todavía no faltan dos juegos, queremos asegurar el mejor puesto posible, pero de verdad que estoy muy orgulloso de ello. Así que, falta mucho por hacer, pero esto era una cosa que no había pasado hace un par de años con los leones del escogido, y que los muchachos estén viviendo esa experiencia ahora mismo, de verdad, eso me lo orgullece bastante. Ahora, el escogido va a todos contra todos al round robin, pensando en el sorteo de jugadores de equipos eliminados, ¿qué está pensando desde ya el equipo del escogido para agregar? Sí, bueno, todavía no nos hemos sentado a evaluar, porque tenemos que chequear la disponibilidad de muchos muchachos que están aquí con nosotros, que son temas que quizás uno no lo habla, porque está concentrado en el día a día, y quién va a estar disponible, y qué estamos haciendo, y todos los muchachos estaban entregados totalmente con lo que es el equipo para llegar a la clasificación, o sea, ya la meta ha logrado. Vamos a ver estos próximos dos días, a ver dónde terminamos el lugar, sabemos que el tercero y el cuarto puesto ahora mismo es lo que está abierto, a pesar de que estamos ocupando el tercero en la posición un día como hoy. Pero cuando nosotros hagamos nuestra diligencia con los muchachos que están aquí de su disponibilidad para el round robin, qué fecha y todo eso, entonces nosotros podemos evaluar cómo el equipo se va a presentar para el round robin, qué piezas nos fortalecerían, de los equipos que quedan eliminados, los muchachos que están disponibles de esos equipos, y entonces ahí quizás vamos a tener un poquito más de claridad con qué el equipo está buscando para ese draft. Pero por ahora estamos celebrando, y vamos a ver estos próximos dos partidos que son muy importantes para ver si quedamos en el puesto el mejor posible. Previo a esta celebración, Starly Martes se reportó en la mañana, estuvo practicando bateo, algo que nos pueda comentar con relación a esa integración. Sí, bueno, Starly ha estado muy activo. Últimamente, vamos a decirlo, Starly estaba trabajando, no estaba trabajando, perdón, estaba poniéndose, preparándose para casarse ahora en diciembre, y se habló vagamente antes de casarse sobre su posible integración con el equipo, y lo ha hecho inmediatamente, de verdad que estoy muy sorprendido con él, todos sabemos la entrega que ha tenido Starly con este equipo en el pasado, y que él esté aquí presente, que es una cosa que yo he repetido muchas veces para la fanaticada, para la organización, para los muchachos, de que uno menciona a los hombres de pelotero, pero que hasta que no están aquí, es que uno no se siente como que llegaron. Entonces, ver a Starly aquí practicando, de verdad nos da esa seguridad de que Starly va a participar aquí con nosotros. Así que vamos a ver la progresión de él, porque tenía muchos que no hacían actividades de béisbol, estaba trabajando y eso con su físico, pero está haciendo actividades de béisbol, está haciendo progresión, así que yo estoy viendo de verdad como Starly se va a integrar a la escuadra en un momento en el round rober. Tomando en cuenta lo sucedido del año pasado, y lo que está sucediendo este año, en lo personal, ¿qué signifique esta clasificación para Luis Rojas en el puesto de gerente general? Bueno, bastante. O sea, en cualquier capacidad que yo he tenido aquí con los leones, la he cogido, está en mi familia, está en mi casa, yo me crié aquí en este club, en la oficina de un dirigente, yo crecí aquí. Esto es especial para la familia Rojas, aislando solamente a la familia, así que muy contento, muy orgulloso. Y de verdad, esta organización, uno siempre quiere darle lo mejor que uno pueda, desde mi punto, de cualquier capacidad en la que yo he participado aquí con los leones, siempre ha sido, siempre mi meta, de ayudar a la organización lo mejor posible, y en eso estamos ahora mismo, es el mismo sentimiento que sigo teniendo, y de verdad, llevarle esa fanática a la corona número 17, llevarle a esta organización a la corona número 17, y a esos muchachos que están ahí fajados del primer día, de verdad que uno tiene que quitarse el camino, porque todo el crédito para ellos, y también el cuerpo técnico que se ha integrado bastante bien. Muchísimas gracias Luis, y éxitos en lo que resta del camino para el equipo Leones del Escogido. Gracias a ti, Mel.